La prueba Lina, cada tres días, y acá es el diario. Entonces eso vamos a plantearlo en Corefec para que el gobierno regional se ponga de pie y dé solución a este asunto. Uno de los duros críticos han sido los médicos por esta decisión que han tomado. ¿Qué respuesta le daría? Ha dicho que mientras todos avanzamos, ¿cómo es posible que a esta altura la municipalidad autorice eso? Pero sobre todo, no tanto por la necesidad, sino por la idiosincrasia que tienen los choferes, que son irresponsables. Esa es la preocupación. Y señor alcalde, usted está acá en el centro, pero usted no se está desplazando por la zona de Monterrey, por la zona de Mare que hemos estado por ahí. Las combis H replete pasajeros. Entonces, usted no va a ir a suspendizar ahí. La policía no está yendo a suspendizar ahí. Entonces, esa es la reflexión que están haciendo los médicos y las enfermeras de esos centros de salud que están viendo, están visualizando. Claro, señora periodista, quienes están en total obligación de hacerle cumplir este decreto supremo es la policía y es la Fuerza Armada. Ya nosotros complementamos o apoyamos para que estas medidas también tengan su solución no adecuada. Por eso, hablamos con la policía, conversamos con la Comisión de Transportes y dijimos que vamos a perturbar algunas líneas, pero hay que llamarlos. Que cumplan con la normativa y empiecen a operar, pero primero que saquen su autorización. Eso hemos dicho. Ahora que sí hay a desbordes, a los hay, pero por eso ya depende de todos nosotros, ustedes son los llamados, a llegar hasta esos lugares. Si nosotros no acatamos esta medida, lo van a prolongar, lo van a extender y eso no está bien porque hace daño a nuestra economía. Alcalde, pero ¿por qué no haber tomado el ejemplo que se tiene en la ciudad de Lima? La policía, la municipalidad y alguna institución estatal están prestando sus unidades móviles. Si bien es cierto, no va a abastecer todo eso, pero en forma organizada sí se podría hacer en determinadas horas. Creo que eso podría ser una solución porque así hagamos lo que hagamos. Lamentablemente, nuestros señores choferes son irresponsables, no van a asumir su responsabilidad, está más que claro. No, también hemos estado, señorita periodista, hemos estado apoyando a la red de salud Guayla Sur. Estamos llevándole al personal médico a diferentes puestas médicas. Estamos haciendo ese trabajo. Obviamente, nosotros no contamos también con gran infraestructura, los que usamos de unidades para poder hacer este servicio. Si tuviéramos subónimos, yo le pongo a tiempo. Tengo entendido que la universidad está dispuesta a prestar esa ayuda, se podría coordinar rápidamente. Vamos a, eso, por lo que se utiliza, es muy valedera. Voy a ponerme en contacto con el rector para ver en qué medida nos podemos integrar o articular para poder dar una solución a este. Insisto, señor alcalde, nuestros choferes no van a cambiar de la noche a la mañana. Sí, lamentablemente sí. Y lamentablemente esto está siendo un foco infeccioso y al final vamos a pagar todas las consecuencias. Correcto. Vamos a conversar hoy día, vamos a reunirnos con el Consejo Provincial de Salud, que hay una institución que está también, como se llama, normado, y con ellos es lo que vamos a trabajar, me parece, más eficientemente en estos temas de prevención. Me llamó el doctor Alvaca, me parece su nombre, y yo en la tarde me estoy reuniendo con el Consejo Provincial de Salud. Gracias.